Con respecto a la feria de libros que ahí están desarrollando, adelante Martín. Así es Alicia, así es, aquí estamos ya dentro del colegio, ustedes verán pasar los niños, los padres, bueno, los docentes. Colegio Páez Molina, recordemos, barrio Jorge Newbery, al norte de la ciudad. Y vamos a conversar un poco con los protagonistas de toda esta historia. María Inés es una de las docentes que está encargada de la programación. ¿Cómo te va? Muchas gracias por recibirnos. Gracias, hola, buenos días. Contanos un poco de qué se trata esta feria. Bueno, esta feria es un encuentro entre las escuelas de la zona, donde hacemos una presentación con autores y talleres que tienen como objetivo trabajar con el libro desde el entorno y con los chicos, y que ellos toquen, jueguen y se diviertan, y se acercan a un espacio que no todos tienen acceso, como es el Circuito Comercial Grande, que funciona en el centro. Hace cinco años que se reedita, se edita en distintos colegios de la zona esta feria. Sí, todos los años lo hacemos en una de las escuelas distintas de los participantes de la red. El primer año lo hicimos en la escuela municipal Sanicelli, que está en el liceo tercera. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las producciones que traen los alumnos de los colegios. Sí, esto es del IPEN 121 y es con forma de varias áreas, de la escuela, el área de teatro, el área de imagen y producción visual, y lo que hacemos en talleres literarios de primero a sexto año. Bien, vamos a seguir caminando. Hoy los acompaña y ha sido parte de la apertura una destacada escritora del rubro infantil. Sí, se trata de Laura Escudero, que este año ganó el premio a la poesía, que es una de las representantes cordobesas, que tiene mucho... nosotros la hemos invitado desde el primer año y siempre nos ha acompañado. Bueno, ¿está firmando libros ahí en el patio? ¿Vamos a verla? Sí, está filmando en este momento a los chicos de primaria que trabajaron con su... ¿Acá hay una milonga? Sí, acá se armó un baile. Adelante, adelante. Todo surge en el momento y es, sobre todo, aunque no es tan improvisado, pero va surgiendo en el camino. Y la cuestión es que se diviertan con la situación de la escuela, que salga a otro lugar. Chicos, ¿cómo les va? ¿De qué colegios son? Hola, somos de acá, de la casa. Somos el IPEN 121, gobernador Justo Paz Molina. Bueno, estamos representando todo el colegio en general. Bueno, ¿cuál es la propuesta que ustedes trajeron para mostrarlo hoy? Bueno, como el lema de este año es la poesía, nosotros, nuestro curso nos tocó el tema del tango. Así que estamos representando el tango. Estamos orgullosos de representar lo que nos representa como país, Argentina, el tango hermoso que tenemos. Y bueno, nos enorgullece estar vestidos para la ocasión así. Como empilcharon, ¿eh? Sí. ¿Historia completo? Así es. Felicitaciones. Sigan, sigan, nosotros vamos a seguir recorriendo. Vamos, Marina, entonces a busca de Laura Escudero, una de, decíamos, de las escritoras más importantes que tiene el rubro. Sí, sí, en realidad, sí, es muy importante. Es muy importante. Sí. Aquí está Laura. Acá está Laura. No sé si la vamos a poder interventir. Joven, ¿usted qué colegio es? Jorge Newberry. Jorge Newberry, ¿qué está haciendo acá? Finando. ¿Le firmen el libro? Sí. Mucha de granos veo. Muy bien. Laura, te interrumpimos un minuto. Estamos en vivo para Canal 10. Realmente impresionante la actividad que se está desarrollando aquí. Sí, divino. Hay una energía de alegría y de trabajo. Y de trabajo porque vas por los pasillos y de trabajo porque vas por los pasillos y encontrás todo lo que los chicos estuvieron haciendo. Y además, ellos están acá con todas sus lecturas. Vinieron vestidos de sus lecturas. Eso está buenísimo. Sabemos que sos una de las escritoras más reconocidas de lo que es la literatura infantil juvenil. ¿Qué significa para vos venir a compartir estas experiencias que se hacen en los barrios de Córdoba? Para mí es alucinante. Yo, a través de Alejandro de la O, conozco y el resto de la gente que trabaja un poco esta experiencia. Y me parece una experiencia increíble a replicar desde un lugar propio, o sea, sin salir del barrio, sin salir del espacio propio. Traer el mundo acá, traer el mundo, digo, me toca a mí, otra vez será otro ilustrador, otro escritor. Y hacer con eso lo que el barrio quiere, lo que los chicos quieren, lo que las escuelas quieren. Tomarlo y ponerlo a volar, eso es buenísimo, ¿no? Y el rostro de estos niños. Verde. Conriendo. Sí. La alegría, la posibilidad de juego que tienen los chicos, de engancharse con las propuestas. Sí. Felicitaciones. Gracias, gracias. A la gente de la Red de la Zona Norte, felicitaciones. Exactamente. ¿Qué? Acá nos vas a poder completar. ¿Qué es la Red de la Zona Norte? La Red de la Zona Norte es un conjunto de escuelas que entra y sale todos los años a medida de sus necesidades, que nos juntamos desde febrero y empezamos a organizar esta feria del libro Infanto Juvenil. Somos ocho escuelas en este momento y tenemos nivel primario, nivel inicial y nivel secundario. Vemos de los más chiquititos a los que ya empinchan por el tango. Sí, de cuatro años hasta más de dieciocho años incluidos. Bueno, Alicia, no podemos recorrer todo el colegio, en todas las aulas hay una actividad distinta, audiovisuales, musicales. ¿Usted, maestro, de qué colegio vino? De Eva Duarte. ¿Y qué le pareció todo esto? Todo bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Ver a Laura Escudero. ¿Laura Escudero? Sí. ¿Le contaron algún cuento de ella? Sí, leí mucho. ¿Sí? ¿Lo leíste vos? Sí. ¿Están buenos? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes, chicos? De Jorge Ñubert. De Jorge Ñubert. ¿Y qué les pareció la actividad esta? Sí, buena. Muy buena. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gustó? Ver a Laura Escudero. ¿La conocen a Laura Escudero? No, solo leí el rastro de la serpiente. Contándonos cómo vivió. Sí. ¿Está bueno? Sí. Lo leímos en la escuela. Lo leímos en la escuela. Sí, leímos. Bueno, ¿quieren mandar un saludo para Canal 10 todos? Sí. Bueno, Alicia, nos despedimos. Seguiremos recorriendo esta hermosa feria del libro Infanto Juvenil y ya cuando volamos llevaremos más material para compartir. Nos despedimos de aquí. ¡Chau! ¡Chau, chicos! Los saludamos a todos, a vos también, Tano. Y qué lindo que estén tan estimulados con la lectura, ¿no?